¿Realmente vale la pena crear un personaje hardcore en Diablo 4? Pues bueno, probablemente mucha gente se hace esta pregunta y obviamente en este video te voy a tener la mejor respuesta. ¿Qué tal raza? Bienvenidos a un video más del canal. Y continuando con la pregunta, ¿realmente merece la pena un personaje hardcore? Pues bueno, para empezar deberíamos de conocer la diferencia entre un personaje hardcore y un personaje normal. Y esto es una sola cosa, lo que los diferencia, y es que en el personaje hardcore, si mueres, no hay vuelta atrás. Es decir, ya, se acabó, no hay más, no vas a volver a tener tu personaje. ¡Eso es terrible! ¡Cuéntame más! Pero eso sí, va a ser recordado en el Salón de los Seres Caídos, donde podrás verlo y llorar por la muerte de tu personaje. Pero entonces, ¿no hay experiencia adicional? ¿Objetos únicos? ¿Algún emote? ¿Nada? Nope, nada. En la serie de Diablo, este modo es únicamente para las personas que realmente, pues bueno, quieren un reto y donde vas a tirar todas tus horas, ítems y obviamente todo el tiempo y esfuerzo que le invertiste a ese personaje una vez que muere. Suena difícil, pero pues bueno, así es este show. Entonces, nuevamente a la pregunta, ¿merece realmente la pena crearse un personaje así? Depende. Y aquí van tres cosas por las cuales yo no me crearía un personaje hardcore, al menos en Diablo 4. Uno, si es tu primer personaje, bueno, definitivamente creo que no vale la pena crearse un personaje hardcore. Creo que vas a disfrutar menos la campaña y en caso de morir, pues bueno, no vas a poder terminar la campaña, obviamente. Dos, si es tu primer Diablo, y lo digo porque Diablo 4 va a atraer un montón de gente que no conoce, pues bueno, Diablo. Y le gustaría adentrarse, pues bueno, en este nicho. Si es tu primer juego Diablo, yo no te lo recomendaría absolutamente para nada. Te diría que juegues normal, que te crees un personaje, que te acostumbres a las mecánicas, a las clases. Y luego ya teniendo una base y sabiendo cómo funciona el juego con algunas clases, pues bueno, elegir una clase y ahora sí adentrarte al modo hardcore. Y la tercera razón y más importante aún, bueno, si estás en la primera semana de juego, creo que sería el peor error que puedes cometer si te creas un personaje, pues bueno, hardcore. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en la primera semana del juego, pues bueno, es todo el hype del juego. Bueno, habrá un montón de gente, los héroes van a estar saturadísimos y pues obviamente todo el mundo va a querer jugar. Puede haber desconexiones, puede haber lag, puede haber un montón de circunstancias ajenas a ti, lo que se traduce a que básicamente tu personaje va a morir. ¡Cielos, Patricio! ¡Me salvaste! Y yo sé que hay mucha gente que me estará diciendo, ay, es que yo siempre he jugado hardcore, es que hardcore es lo mejor. Pues bueno, tengo puntos también a favor y pues bueno, el primer punto de por qué sí jugaría un personaje o crearía un personaje hardcore es la experiencia. La experiencia de tener un personaje hardcore es hermosa y en verdad no hay sensación más bonita que estar con el miedo todo el tiempo de que se muera ese maldito bárbaro en el cual has invertido 300 horas de tu vida y obviamente se vaya al vélez. Dos, es un game changer. Si estás algo aburrido en la temática de Diablo, esto puede ser un respiro de aire fresco para el juego y pues obviamente para que no te aburras. Tres y más importante, el poder presumir que tienes un personaje hardcore. Porque la neta hay que admitirlo, no hay nada más placentero en este mundo que poder restregarle la cara. Algo que solo se puede conseguir con esfuerzo. Entonces, pues bueno, esas son básicamente tres razones por las cuales yo sí me crearía un personaje hardcore. Como les comento, es depende de cada quien. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Te creerías un personaje hardcore en Diablo 4? ¿Esperarías algo de tiempo antes de intentar este modo o simplemente esta modalidad no es para ti? Déjame tus opiniones en la caja de los comentarios. Dale like si realmente este es el modo que te gusta jugar a ti. Igual dale like si no te gusta por X razón. Y si es así, pues bueno, también dímelo en los comentarios. Pero bueno, espero que te haya gustado el video, pero sobre todo servido. Si es así, dale like, comparte el video. Pero sobre todo pica like ese botón rojo y suscribirse. Es con lo que más apoyas a que este canal se siga poniendo hiper, hiper mamadísimo. Yo soy Vox y nos vemos en otro video del canal. Gracias. 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 Gracias.